¡Hey familia ruidosa! ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes, noches. Estamos aquí reunidos esta tardecita para echar una buena plática con los amigos de La Calaca. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos, bienvenidos chicos. Pues cuéntenos, queremos saber todos de ustedes, pero para empezar, preséntense, ¿cómo van? ¿Por estaturas? ¿Por orden alfabético? ¿Quién se anima? Yo soy Aldo Hernández. ¿El qué? Yo soy Ari Ruiz, saxofonista, coros, y el encargado de hacer el ambiente y el desmadre en el escenario. Bienvenido. ¿Quién sigue? Hola, yo. Bueno, Dustin, Dustin. Ok. Mi nombre es Dustin Ávila, soy el trompetista de la banda, y bueno, ahí le hacemos también al desorden, ¿no? Y a los gritos y a todo, pues, a crear el ambiente un poquito. Claro, claro. De acá, pica yo, en la segunda voz, gritando junto con Brisa, pero Brisa no pudo estar hoy. Un saludito, un saludito a todos los chicos que no se pudieron conectar esta tarde con nosotros, pero, pues, bueno, chicos, platicando un poquito de su proyecto, cuéntenos ya cuánto tiempo tienen trabajando. Ay, güey, que acabamos de cumplir como 23 años ya, interrumpidos. Pues sí, ya como 23 años. Mi edad. Sí, sí, sí te escucho. Ok, chicos, ¿quién es el que inicia este proyecto? Y cómo es que ha evolucionado la alineación de la calaca. Pues, generalmente, fíjate que yo junto con otros músicos que ya no se encuentran en la organización, iniciamos el proyecto hace ya un rato en el 98 junto con éramos nada más en ese entonces guitarra bajo, batería y voz y después se fue como incorporando saxofón teclado, trombón trompeta y así y han desfilado varios músicos, ha habido varias generaciones en la calaca de hecho se cambió el nombre originalmente era la calaca, pelique y placa pero ahorita ya es la calaca que está en la casa perfectísimo y pues bueno, platíquenos de lo que vienen presentando, de lo que están presentando me llama mucho la atención sus máscaras porque es todo un show, es todo un proyectazo y pues ¿quién más que ustedes para ponernos al tanto de todo lo que nos están presentando chicos? te presento Agustin y bueno ahora estamos promoviendo un poco la la canción de publicidad que tiene pues el origen de todo lo que vemos en la televisión en los espectaculares muchas veces de lo que la gente quiere que que se sepa de ellos pero no se muestran tal cual pues ante la sociedad incluso tiene algo que ver así las máscaras puesto que todos tratamos de fingir ser alguien dependiendo del sitio en el que estemos y y eso simboliza las máscaras en este caso de nosotros pues nos permitimos enloquecer un poco en el escenario ¿no? y quitándonos las máscaras somos totalmente diferentes hasta tímidos algunos sí me imagino no, no pero no les creo se les va a tocar acá de de que echan la fiestota no, no les creo que sean tímidos creo que hasta les da más poder las máscaras ¿sí o no? Aguas con sí, aguas con el rostin sobre todo y ya va a empezar acá como que a quemarse yo quería guardar esas preguntitas como que para más adelante pero ya hay ya es buena hora creo sí pues de quién es acá el más fiestero el más galán de la banda los dos son rostin los dos son rostin todos todos somos rostin no, yo creo que es pura es puro ambiente pues sea el que traemos dentro de nosotros este bromas y todo eso ¿no? así nos gusta divertirnos ¿no? igual bueno yo puedo opinar dentro de este show de las máscaras este compartiendo lo que dice mi compañero Ari Ari Ruiz este sí efectivamente cada uno tenemos este una una identidad vaya y y arriba del escenario pues somos ¿no? somos los que queremos ser este totalmente diferentes este en lo personal yo realmente sí soy medio tímido pues ¿no? o sea yo no ando no soy muy sociable vaya ¿no? y bueno la máscara pues hablando ya este en lo personal representa se le alcanza a ver en unas pequeñas orejitas ¿no? así como de gato igual me echan mucha carrilla mi compañero sobre mi máscara pero yo quise representar a a en general ¿no? a los animalitos ¿no? a este perros gatos todo lo que este tenga que ver con con mascotas este que ya no están en esta vida este yo tuve varias mascotitas y perritos o sea que bueno ya este ya no están en esta vida y es como un homenaje ¿no? este a todos esos animalitos tan preciosos y y bueno este este es en mi caso ¿no? y sobre la banda pues este pues trato ¿no? de de crear ese ambiente ¿no? allá arriba ¿no? cada quien tiene su identidad y este tratamos de dar un show pues ¿no? este diferente vaya eh personalizando ¿no? cada 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 uno ¿cómo es que llegas tú a la banda Dustin? ¿Quién te invita? ah mira es algo bueno no es chistoso pues ¿eh? este yo llego aproximadamente ya tengo un año este en el grupo eh eh a mí me dieron la oportunidad ¿no? de 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 entrar ahí al grupo este bueno ya la banda ya contaba con metales ¿no? este había el saxofón este pero bueno fue mi inquietud básicamente yo yo vengo de de tocando de otra band de otra banda igual de mismo género trompeta este de ska por ahí unas este fusiones y y pues bueno este este yo le pedí la oportunidad a Pitayón que a veces este integrarme y sobre todo pues para para fortalecer el grupo pues fue de la manera en que entré yo yo pedí esa oportunidad vaya este me hicieron un casting ahí casi pero no este así fue como entré ¿qué onda puedo entrar? ¿puedo pasar? qué chido ¿verdad? tómpel ¿verdad? no no si fue así como dice Justin fue él viene de tocar de unas bandas también bastante conocidas por acá una que se llama Gastados también estuviste en Jave no me equivoco no en Jave no este estuve Gastados los Gastados estuve por ahí en otra banda que se llamaba La Radical Calamares ajá este un grupo bueno ahí ahí anduve más o menos pero significativamente este Gastados sí estuve varios años sí ya qué bien chicos pues bueno a ver Tembolo cuéntanos de tu máscara qué es lo que representa por qué escogiste esa fue la primera que viste qué onda ah pues ha sido un proceso este muy largo porque el el personaje pues tiene tiene un trasfondo no no es nada más ponerse una máscara y ya por ejemplo para mí lo que representa es está simboliza los ojos cerrados y como el tercer ojo abierto que es la intuición o lo que a veces no no vemos a simple vista pues la 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 sensación que te da o la vibra que existe en lugares en personas este en momentos es la que decide o la que te orienta a tomar decisiones realmente entonces mi máscara simboliza como la intuición y lo que podemos hacer a través de nuestro pensamiento porque nuestro pensamiento puede modificar la personalidad este dependiendo pues que traigas en la cabeza no que te rodea que tienes con quien te juntas que ves que cantas que que es lo que tú quieres hacer de tu vida y tus pensamientos son lo que lo que te va orillando a ser lo que eres entonces mi máscara representa eso la intuición el pensamiento el poder que tenemos en nuestra mente nuestro tercer ojo abierto o por ahí perfecto y cuéntanos cuéntanos cómo llegas a la banda pues hace ya rato como que serán cuatro años pero no como músico a mí me gustan mucho las cuestiones escénicas este escenografías coreografías trazos escénicos y lo que a mí me enamoró principalmente de la calaca fue de que los espectáculos en vivo tienen mucho mucho que ver o sea no solo es música ni gente enmascarada en el escenario sino tiene un inicio un desarrollo y un final entonces a mí me invitaron primero a coordinar artistas a preparar el espectáculo el performance que se hace en el escenario este y pues corría la casualidad de que también tocó el saxofón en otras bandas una que se llama La Capirotada he estado en diferentes grupos yo creo que la mayoría de los grupos de Tupic me ha tocado meter mano este y en ese entonces Pitayón era quien tocaba el saxofón entonces ese puesto estaba cubierto pero estaba dentro de la banda en otros aspectos pasa el tiempo y pues me llega la invitación a a tomar los este el puesto de saxofonista para mí fue una sorpresota no esperaba este tal oportunidad ya hace poquito más de un año más o menos igual que Dantin este me dieron la confianza y y ya no estoy en la banda como solamente el coreógrafo o escenógrafo sino ya como músico también sí sí pues algo bien bien padre que me ha pasado yo estoy muy agradecido de estar en esta banda tan importante acá en Margarita claro que sí pues muy muy chido cuéntanos tú Pitayón de tu de tu máscara es que yo tengo varias máscaras fíjate esta es una de las de las no ni sé cuántas tengo como tres o cuatro este es como un payaso pero ajá se cortó ya regresamos si tengo a ver deja ver los cuentos está esta está otro payaso que es como plástico que se le quita la nariz está un conejo un conejito así como de looney tunes y está un como espantapásaros también que está hecho como de este saco esto de artilla pero pero como de tela ándale como de papa si son como tres cuatro máscaras y esta pues en realidad en realidad fíjate que esta normalmente trae un un sombrero nada más que no me lo traje ahora viene si de capucha este y en realidad fíjate que con un track y todo el show y el y el el espantapásaros tiene una como como sudadera como esta pero rota este y unos guantes normalmente son muchos guantes este el payaso el otro payaso tiene una casaca de militar entonces es una favorita también como este máscara de payaso casaca militar tiene un chaleco antibalas y así cosas de esas y el conejo este ese también tiene como cosas de circo por acá y así es como son varios personajes incluso en el aniversario anterior que hicimos en el 2019 que ya no nos permitió hacer la pandemia otro en el 2020 ni el 2021 hicimos me cambié como tres veces de dos o tres veces de de máscara y de y de vestuario este como también para darle un un sentido más dinámico visualmente hablando ¿no? pero bueno en realidad no es tanto como el significado de la máscara o de las máscaras que tenemos sino la intención de usar máscaras aparte de hacerlo más vistoso porque es un pregúntales a Austin y a y a Ari y a Carlitos y a todos los integrantes que traemos máscara pues es un reto estar con una máscara en el escenario ¿no? mi respeto para los luchadores porque ahorita por ejemplo ando sudando bien canijo este y cuando estamos en el escenario normalmente yo termino todo sudado el baterista termina yo creo que pierde ahí como tres litros de sudor de agua de sudor y aparte cuando yo usaba el saxofón no sé ahorita que nos diga Ari este atinarle a aquí a la embocadura era un show este sobre todo por la otra máscara que tenía de plástico entonces meterlo sacarlo cantar este no tropezarme con algún otro integrante porque normalmente nosotros estamos bailando entonces es un show visualmente bastante entretenido pero el reto que implica tocar en la calaca es muy grande porque hay mucho movimiento coordinarnos todos sudar prender a la gente y aparte pues cuidar mucho nuestro vestuario nos importa mucho que la gente se vaya con un sello no nada más musical sino que mínimo cuando ve un personaje empata con alguno porque está el diablito está el payaso este está la pantera está el puerco de Charlie el baturista o está Ari con su máscara y su tesorozo y también está Brisa que es la parte femenina del grupo pero ella trae otro personaje de hecho ella casi casi nunca se pone máscara ella se interpreta y se maquilla y se pone pupilentes y se pone un traje completo entonces está bastante padre también que bien que bien chicos pues será será toda una experiencia el poder verlos así que cuéntenos en dónde se van a estar presentando cuándo vienen para acá para el Estado de México platíquenos si todo sale bien como en septiembre octubre vamos a estar por allá probablemente en Ciudad de México y Estado de México y la intención de nosotros es estar yendo varias veces para allá a ver si que les guste todo toda la rosa de por allá que es donde se mueve mucho sky y escuchan cada fin de semana por acá es muy raro como escuchar en un mes normalmente pasan meses y hay un concierto pero ya en México pues yo creo que cada semana están escuchando y viendo conciertos por allá nos vamos a estar viendo yo creo que en septiembre sí ahorita se está se está normalizando quizá los eventos pero pues estaremos bien pendientes a a su visita y pues bueno platíquenos en dónde podemos estar al pendiente de la información cómo los podemos encontrar en Facebook todos sus videos las rolas sí pues ahí en el Facebook estamos como la Calaca Music en Spotify en YouTube ahí van a encontrar en TikTok también este recién acabamos de lanzar videos en TikTok no bailamos no no hacemos este si bailamos en el escenario pero en TikTok no pero si tenemos las redes este Facebook Instagram TikTok YouTube Spotify como la Calaca Music ahí nos van a encontrar fácil y rápido este la calaca punto com señor Tayoni sí la primera con C y la segunda con K ahí encuentran todo lo que estamos haciendo es 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 mucho trabajo este autogestivo completamente nos ha costado un montón hacer todo lo que tenemos ya arriba y vienen más cosas todavía que estamos planeando el aniversario por ahí de noviembre pinta ahora sí que te mueres se va a poner muy 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 bueno el aniversario ahora sí hay que concierto ay claro que sí claro que sí para armar el tour chicos que se están conectando pendientes porque vamos a armar aquí el tour para ir a visitar a la calaca su aniversario la verdad es que con muchísimas ganas de vivir la experiencia de ese ese show y pues bueno vamos a pasar a saludar aquí a la banda que ya se está conectando para Fernando Sancho hola hola gracias por el apoyo para cielo Ledesma les mando muchos saludos desde Tlalnepantla abrazos para Mari Núñez una amiga igual aquí colaboradora de ruidos urbanos desde Michoacán muchísimas gracias gracias Mari al señor Mr. Ruido muchísimas gracias señor Mr. Ruido por andar aquí al pendiente muchísimas gracias lo extrañamos señor Mr. Ruido para Fer Ruth Boy Bautista les mando muchos saludos y les desea mucho éxito en su carrera gracias Fer gracias por el apoyo nuevamente Mari les manda muchos saludos y les escribe que es una excelente agrupación saludos para Oscar Oscar Malaquian Díaz dice aquí estoy aparte les dice que están bien hermosos les dice que están bien hermosos tenemos máscara no nos ven la cara bien compita igual para el amigazo de tu rebambarambo por ahí de la rebambaramba les pasa que pasa Raza la calaca está en la casa saludos igual para Naxi Naxi Tavares el diablito es el más fiestero dicen que el diablito es el más fiestero está re amargado el diablito que fiestero para David Talavera David Talavera dice arriba la calaca chicos les manda muchísimos saludos nos preguntaba rock rocker girl Ariazul como se llama la banda como se llama pues es la calaca la calaca music la pueden encontrar así en facebook para que anden ahí al pendiente igual Oscar Malaquian dice que le manden un saludo saludos Oscar un saludo y un besato al chaval para Esmeralda García Esmeralda García igual les manda muchísimos saludos nuevamente Deto Deto Rebambarambo igual de acá de una agrupación de la Rebambarambo les manda un comentario que si tocan bien perro y son de Tepic gracias vamos a ir visitando Rebambarambo ahí en septiembre si hay que armar algo ahí con la Rebambaramba igual buenos amigos aquí de la página para Alan Sachs para Alan Sachs les manda muchísimos saludos de los Smoking Root Sound Muchísimas gracias Alan por el apoyo Alan saludos un carnalito sí sí un buen amigo igual para nuevamente para hacerlo Ledesma dice me encanta esa de payaso da miedo ya van saliendo acá admiradora para Alfredo Goris igual saludos pandilla para Yacef González igual manda muchísimos saludos Esmeralda García igual nos presenta nos preguntaba cuáles son sus tocadas en puerta por sus rumbos por su barrio van a tener algunas presentaciones en estos días hay una hay una este mira te voy a platicar algo rápido esto porque este tuvimos hace un par de semanas unos eventos este de un viernes un sábado este y compartimos música con un grupo de Cancún muy bueno que por cierto les mando saludos Kilcobra unos carnales de Cancún y pues chulada nos fue súper bien tocamos aquí en Tepic Nayarit al día siguiente nos fuimos a Compostela este si estuvo algo cansado dos días y desvelada y todo eso pero nos divertimos este y tocamos súper chido creo que una una semana unos como un mes antes no recuerdo pues también fuimos a Puerto Vallarta a tocar también la raza les mando un fuerte abrazo y un saludo a la gente de allá de Puerto Vallarta sí había escuchado este comentarios que estaba un poquito abajo la escena pero hay uno hay unas personas de allá que quieren resistir ¿no? este quieren armar otra vez ese evento chido y y pues bueno nos fue muy padre por aquellos lados y y vamos a regresar también les mando un fuerte abrazo próximamente tenemos este en puerta en una semana más aquí en un municipio que se llama Santiago posiblemente vamos a tocar ahí este con unos carnales de de unos carnales que tocan ska también este se llama la capirotada ska les mando un fuerte abrazo también una súper banda este toca muy chingón y y más adelante este creo que esas bueno ya Pitayón te te va a dar más datos ¿no? de próximos eventos del Tamás en Conex es este en Vallarta vamos a volver a ir a aparecer en julio en dos meses más y luego vamos a ir a Zacatecas Durango y Mazatlán en septiembre y regresamos al aniversario acá en noviembre y están invitados como ya lo decimos y hasta ahorita son los fechos sí ah bueno y en septiembre ya en México claro por acá nos estaremos viendo nos estaremos saludando y nos estaremos ahí echando unas chelas ¿no? sí 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 hagan todo lo posible por venir si te traes a toda la banda claro que sí claro que sí yo les quiero recomendadísimo el próximo aniversario en noviembre para que estén atentos a las redes sociales este Facebook este vamos a estar publicando noticias de avances al parecer ya hay fecha ya hay fecha y ¿cuándo? ¿cuándo? el 11 de noviembre en noviembre 11 19 19 super puestísimo porque mi cumpleaños es el 7 entonces voy hasta ya bien puesta a festejar ahí está ya mira y te adelanto Nancy este va a ser algo muy 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 este un show que pocas veces se hace ¿sí? realmente tiramos la casa por la ventana por ese show como debe ser como debe ser claro ¿no? y tratamos de dar todo todo nuestro 100% más para para el público que siga la calaca este no les voy a adelantar muchas cosas pero es un show que pocas veces se ve ¿sí? va este aparte de lo colorido que vamos a tratar de hacerlo este vamos a tratar de ahí hacer este unas dinámicas este no te voy a adelantar muchas cosas ¿no? pero pero es algo que no se deben de perder van a despertar los 5 sentidos así completamente ¿sí? así que no tienen que faltar ese super show de la calaca claro que sí vamos a andar bien pendientes igual compartiendo las publicaciones que que vayan vayan poniendo de 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 los eventos que se vayan a hacer aquí en el estado bueno de su visita de su aniversario porque toda la banda está así como bien bien entrada porque mira siguen y siguen y siguen escribiendo saluditos saluditos así rapidísimo para Rosimar muchísimas gracias hermosa para Violetita Falcón les mando muchísimos saludos Juan Carlos igual les mando muchísimos saludos y mucho éxito José Luis Casasola igual colaborador de aquí de Ríos Urbanos les mando muchísimos saludos quién más quién más Iván López saludos calacos gracias gracias por todo el apoyo a toda la banda que se conecta chicos muchísimas gracias Grace y Beth les mando muchísimos saludos desde Vallarta esperando esperando su regreso por allá vamos a regresar por allá muchísimas gracias de verdad a todos a todos a todos claro que sí ay qué rico invítenme también para allá vamos a ver para que pueda claro para Jefferson ay sí sí qué rico para Jefferson Gutierritos dice saludos a escándalo y rebeldía muchísimas gracias Denise Vega les dice llévenme a Santiago vámonos vámonos qué bien chicos qué bien qué bien la verdad es que muchísimas 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 personas que andan por aquí ya conectándose para Pita Pérez saludos a la calaca super banda éxitos chingona y chida y bueno Mr. Ruido nos pregunta por la por la vocalista ándale Mr. Ruido ándese ándese portándose mal pues ya le mandan muchísimos saludos a su compañera de parte del señor Mr. Ruido sí para Brisa muchísimas saludos para Brisa chicos chicos cuéntenos cómo es que cómo es que fue su primera presentación creo que bueno como me estaban comentando llegaron en tiempos diferentes pero quizá en lo personal ya su primera presentación como la calaca music en qué día fue a quien le abrieron cuál fue su experiencia cómo se sintieron pues mira si quieres qué te parece si nos cuenta Ari y Dustin su experiencia y yo te cuento de las que a mí me tocaron de hace muchos años para así tener como un contraste de como diferentes etapas sí así es cuéntanos bueno yo empiezo yo empiezo mi primer toquín con la calaca fue ya hace un año fue en Guadalajara fuimos allá un toquín de Guadalajara si no mal recuerdo ahí anduvieron los Gargas una una excelente banda ya de de antaño de Guadalajara y pues bueno me encantó mucho sí estaba un poco nervioso obviamente porque obviamente a pesar de que ya tenían muchos años pues tocando este género y este y había tocado con otras bandas pero pues la experiencia de vivir el tocar con una banda de que yo los conocí desde hace muchísimos años yo estaba muy chavo pues tengo bueno no voy a decir cuántos años tengo pero sí me acuerdo cuando iban empezando vamos a empezar a hacer cuentas yo siempre fui seguidor de La Calaca aunque no aunque no tocaba con ellos pero yo iba a ver los eventos de La Calaca porque La Calaca pues ya es un proyecto que lleva más de 20 años 23 años entonces realmente pues son demasiados sigue habiendo músicos originales vaya actualmente este y pues siempre en sus eventos es una experiencia inolvidable inolvidable porque hay algo siempre hay un algo así característico que digan no manches o sea súper chingón pues no traen el mismo lo mismo pues siempre se ofrece una experiencia una experiencia nueva tratan siempre de renovar a pesar de que sus canciones o de las canciones que tocamos este son las mismas pero sí tratamos de enriquecer ¿no? musicalmente enriquecer con si tú quieres dos o tres notas diferentes ritmos este meterle muchísimo y pues bueno yo este estaba súper nervioso en esa ocasión este que fuimos a Guadalajara y y este y pues bueno me encantó ¿no? o sea siempre estuve este como que tímido medio serio de hecho traía otra máscara este pero no ya como a mitad del 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 toquín este no pues ya me liberé la tensión y no todo súper chido ¿no? en buen ambiente práctica sí sí de hecho sí no para mí fue muy emocionante este pero sí voy a recordar ese ese momento siempre ¿no? este ese ese toquín ¿no? que 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 hubo bandas muy muy buenas este y pues de esa pues les mando un saludo ¿no? a esa a esa bandota allá de Guanato ya sí aparte la experiencia ¿no? de 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 compartir escenario con con músicos que tú ya venías siguiendo que tú ya venías pues admirando ¿no? una gran experiencia claro compartir escenario yo nunca había compartido escenario con los gargas por ejemplo y y también traen una súper energía tremenda y no pues yo encantado ¿no? este tocar en el mismo escenario con ellos nunca me la tocar qué bien chicos sí a mí algo muy parecido porque bueno ya yo había trabajado con la calaca en otras cosas y conocía las canciones conocía la música conocía este el enfoque que tiene la energía que se necesita ya los había estudiado en ese sentido ¿no? pero de repente me habló Pitayón y me dice Ari en dos o tres semanas tenemos una tocada para Radio One la radio de la Universidad Autónoma de Nayarit era creo su 15 aniversario justo el año pasado entonces me dijo que si me animaba a entrarle y le dije que sí tuvimos ensayos intensivos durante dos semanas para aprenderme todas las canciones de golpe no fue así como que apréndete una apréndete dos apréndete tres y pues bueno los nervios siempre ahí hacen malas jugadas pues sí hubo algunas canciones que pues no me salieron ahorita lo recuerdo con gracia pero en el momento sí para mí fue un infierno la primera vez que me acababa con la historia no escuchaba nada con el miedo pues de que que iba a pensar la gente que ya sigue a la calaca de que era esa transición de saxofón de pitayón hacia conmigo y tenía mucho esa incertidumbre pues de lo que fueron a pensar ¿no? de que no ¿para qué se cambiaba de músico? toca mejor pitayón o toca mejor así y todavía mucho esas ideas en ese entonces porque era era algo muy nuevo pero bueno con el tiempo he agarrado mucha confianza en el instrumento este y pues ya brinco y bailo y hago muchas cosas pero ese vez sí fue muy muchos nervios porque pues no traía las canciones seguras me las había aprendido dos semanas antes de la tocada este fue fue divertido porque jamás había tocado con ellos y los conocía pero fue la primera vez que compartí el escenario con pues con mis compañeros ahora sí fue sí fue una experiencia muy divertida estresante hasta cierto punto pero ahorita la recuerdo con mucho cariño pues que bien como comentario Ari también este tiene un proyecto de de títeres hace hace pues son títeres muñecos hace teatro guiñol también este en el aniversario 2018 salió con un con un muñeco sí grandote una santa muerta una catrina en el escenario entonces fue súper interesante una canción que nosotros tenemos que se llama santa muerta entonces Ari estuvo ahí cuando todavía no tocaba Sexpoint fue bueno el escenario con con ese ese muñecote grandote y bueno ha sido rápido este como me tocó los primeros toquines y fundar el proyecto este a nosotros nos hacía mucha ilusión tocar con gente como secta core como madrita vecindad se nos cumplieron varios toquines hemos tenido el honor de compartir escenario con panteón con maldita este con cafeta cuba con secta core este entonces son experiencias bastante interesantes e importantes porque esas bandotas a nosotros nos fundamentaron nuestras raíces ¿no? nuestra música que nosotros escuchábamos digamos que de morros también fue como bastante impresionante estar en el mismo escenario incluso Rocco en una canción se subió a cantar una canción con nosotros porque nos trató de grabar un homenaje a maldita vecindad hace unos años donde estuvieron secta core nana pancha este estuvieron parranda magna y de nosotros de provincia digamos fuimos invitados eh la calaca y de Guadalajara no tiene la vaca entonces es como muy impresionante una vez que tú ves a tus a tus ídolos en escenario y más que alguien de ellos comparte contigo escenario yo me subía a tocar así sin que me dieran chanza me subía a tocar con secta con el saxofón una vez y pues no hubo que ya no me bajaban entonces no hubo pero estuve tocando con ellos y ellos estuvieron en un aniversario con nosotros entonces son experiencias bien interesantes bien chidas que nos han formado como banda antes tocábamos más agresivo ahorita llegamos de una manera distinta estamos reencontrando el sonido de nosotros entonces también como dice Dustin estaría muy chido que aparte de ir a México que vinieran a nuestra casa porque aquí como dice aparte que tenemos la facilidad de hacer una fiestota la verdad es que se pone es el concierto más representativo en la escena autogestiva local en todo el estado es como el conciertazo que se hace a nivel local entonces si se pone bien chido hemos hecho no te quiero contar lo que viene pero anteriormente los aniversarios colaboran con nosotros cirqueros artistas urbanos una vez había unos escupefuegos en el escenario entonces se veía bien impresionante se pone bien chido entonces si estaría la verdad no lo decimos por invitarlos nada más la verdad estaría bien interesante que se viniera claro que si vamos a estar ahí en primerísima fila y como te digo esto es como para armar un tour acá de toda la banda del estado de México caerles por ahí esa gran fiestota estaría súper súper chida si aquí tienen su casa cuente muchísimas gracias no se van a arrepentir pues bueno chicos nuevamente ay no yo me quedo por allá gracias chicos gracias gracias igualmente Rios Urbanos este es su casa espero no sea la última vez que podamos acá conectarnos y echar una platicada de lo que están trabajando atentos a todos a todas la banda que se estuvo conectando vienen cosas nuevas para la calaca vienen proyectos nuevos estén bien bien atentos así que regálenme nuevamente las redes sociales para que estén por ahí todos bien pendientes nos podemos encontrar en el youtube si los podemos encontrar en el youtube youtube está youtube está el instagram youtube instagram facebook tiktok normalmente esas cuatro redes sociales son las que más más se mueven pero siempre diario tratamos de subir contenido nuevo videos fotos imágenes animadas todo yo quiero hacerles la invitación a todos recién acabamos de estrenar un video que se llama publicidad es un video pues fuera de lo normal de lo que comúnmente se ve los invito mucho a que le den que vean el video si les gusta compartan por favor y cheque no porque el mensaje que trae la roda la rola de perdón de publicidad así se llama publicidad pues es algo que lo que vivimos actualmente no este a todas esa cuestión de de que los medios informativos este disfrazan la información nos dicen una cosa pero a la vez otra o sea habla más o menos acerca de todo chequen chequen el video este les va a gustar mucho y no se olviden de compartir así es que estamos activos en facebook instagram tiktok este youtube chequen los los videos tenemos una página de internet la calaca punto com la primera con c la segunda con k este ahí tratamos de subir videos fotos mucho contenido y ahí se van a encontrar todas las las noticias este tratamos de subir este donde vamos a tocar todo van a encontrar de todo si te escucho te escucho los escucho los escucho muy íntimas también muy provocadoras sacaron su calendario 2022 esperenlo esperenlo pronto estaría bien ¿no? uno para el 2023 pues bueno cada quien en un mes con máscara sin máscara estaría muy chido me voy a quemar ahorita ya hoy mira qué bueno qué bueno el diablito pero así de mamado está si está así si está así diario va al gimnasio diario va al gimnasio y hace pompi ahí lo tienen chicas ahí lo tienen para lanzarnos al aniversario para ir a a checar saludos 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 al diablito saludos al diablito al diablito así es bueno muchos andan por aquí saludos diablito sí andan comentando las buenas rolas de esos discos del homenaje maldito por aquí de todo nos dice que estuvieron bien rifadísimos y pues bueno sí cómo no el estar el estar compartiendo de igual manera escenario con bandas representativas en su momento y pues grandísimas y la base la base musical de muchas bandas que ahorita están trabajando arduamente como es la calaca la verdad es que tienen muchísima buena vibra chicos ya quiero que noviembre llega ya por favor ya queremos andar por allá echando fiesta con los amigos de la calaca y pues bueno yo creo que sí me ando perdiendo por allá una semana mamá por favor como ya te avisé ya quedo aquí galladita sayulita puro marisco va a regresar a méxico en plachada de mariscos sí me imagina pero yo le gusta pues bueno muchísimas gracias chicos escucho escucho claro van a venir para acá el amigo pepo claro sí pepo canela sí no ya sé con quién vamos a armar aquí esa buena excursión esa gran fiestota claro ahorita enseguida le echo un mensajito al pepo pero sí claro que sí mister ruido oficial dice me invitas nancy claro que sí esperemos que ya para esos meses es que el don ruido don mister ruido es acá como que bien internacional ahorita pero ya nos prometió que ya ya regresa para méxico y pues vamos a agarrar la fiestota y qué mejor empezando en el aniversario de de los amigos de la calaca cómo ven si ven va a haber todo de la razada de Vallarta va a venir gente de Compostela si se vienen de méxico también el aniversario de 2019 vinieron gente de Aguascalientes de Colima de Guanato un chingo de Mazocan ay qué chido qué chido se pone bien chido claro que sí ya andaremos por ahí transmitiendo subiendo fotitos de cómo la pasamos por allá claro que sí pues bueno muchísimas gracias chicos de verdad que se les agradece muchísimo el tiempo vamos a andar igual por aquí compartiendo información información de la calaca para que anden ahí al pendiente muchísimas gracias buen proyectazo y claro que sí aquí ya todo el mundo apuntadísimo para esa fiestota chingón muchísimas gracias claro que sí claro que sí así va a ser octubre ciudad de méxico y estado de méxico la calaca estará en la casa claro que sí entonces empezamos en octubre la fiestota y nos seguimos a noviembre ay qué chido qué chido si lo le des más dice voy pues vamos a estar bien pendientes para para irnos de fiesta todos por allá y pues bueno les reitero la invitación nuevamente esta es su casa chicos aquí aquí andamos muchísimas gracias por el tiempo de conectarse muchísimas gracias en verdad un gustazo la buena vibra mucho éxito para ustedes chicos muchísimas gracias gracias saludos a toda la banda la calaca la calaca estuvo aquí en la casa en ruedas urbanos chicos bien pendientes se viene la fiestota cosas nuevas para la calaca muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias igual a todos los que se conectaron ay por acá en los últimos comentarios se traen un aguachile y unos camarones a la diabla claro que sí no mejor vamos Deto vamos a la fiesta y acá estamos buenos sí yo no llevo nada yo no traigo nada todo es para comer allá no van a llegar la verdad si te lo llevas no van a llegar ah lo que sí puedo llevar unos pulques ¿qué tal el pulque por allá? ay aquí no se da ¿eh? no yo no he visto ¿no? no pues entonces sí mucha chela pequeñita no no hay pulque pero ustedes sí la han probado ah claro sí yo una vez yo una vez y pues como que a lo mejor me faltó tomarle más para agarrarle sabor porque no así nomás le pegué un trago y dije ah como que más o menos pero igual faltó tomar más ¿no? sí porque en Querétaro están muy buenos pues ahora que vengan acá al listado me me comprometo a llevarlos a unos lugares muy chidos de pulque y van a cambiar de opinión entonces ya quedó grabado por aquí minuto 47 les voy a dar un tour pulquero por acá cuando vengan bien 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 ya dijo unos curaditos unos curaditos claro que sí nos vemos en octubre chicos muchísimas gracias la calaca estuvo aquí en Ruedos Urbanos y quedamos al pendiente quedamos en contacto muchísimas gracias chicos mucho éxito cuídense mucho gracias excelente noche muchas gracias a ti y muchas gracias a Ruedos Urbanos ánimo y muchos saludos a toda la banda que se conectó muchas gracias gracias